Manolo siempre me está reclando Es que yo me leo el orden Bueno, el caso es que Ramón Se quiere separar Y quiere continuar Cantando jotas No lo entiendo, se quiere cantar Y hoy Hoy va a cantar una jota Como solista ¿Queréis? No, solista no Es que tenemos aquí un amigo Navarrico Que toca el saxo Que lo sale el presentante es Manolo Y que canta joticas Como yo cantaba cuando era joven Y vamos a hacer un inciso Y vamos a cantar una jotica ¿Tú te acuerdas de eso o no? Y se me murió en Belchite ¡Bravo! ¡Bravo, manito! Compre a una ambulanza tante ¡Bravo, manito! 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 Señoras y señores, estamos en el plano también, lo quería decir, el final que llega dentro de cuatro días, por favor, oye, muy bien, me ha avisado mucho.